El atentado ayer en París en el que murieron 12 personas y los disparos de esta mañana también en el país galo con una policía municipal abatida a tiros mantienen alerta a los miembros de seguridad en todo el mundo. También en España donde se ha decretado el nivel 3 de alerta. Policía Nacional, Guardia Civil y policías autonómicas están en alerta, como decimos. Agentes de la Policía Nacional y local procedían de hecho este mediodía al desalojo del Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife. Los vigilantes del control de seguridad de los juzgados alertaron a la policía tras detectar algo sospechoso dentro de un maletín. Ante el riesgo de que pudiera contener material explosivo se procedió a desalojar todo el edificio y a cordonar la zona. Después de que los especialistas en explosivos comprobasen que se trataba de una falsa alarma, se procedió a retirar el cordón policial y la actividad volvió a la normalidad en los juzgados. Yo estaba dentro esperando para entrar a un juicio y simplemente la Policía Nacional nos dijo que saliéramos del espacio del edificio con calma y que pasáramos a la sala enfrente y hasta han llegado, han acordonado el edificio y no nos han dicho nada más. No nos dieron explicación sino que nos enteramos después que probablemente habría un artefacto explosivo. Pues estábamos en la sala 10 y nos dijeron que... ¿qué nos dieron? Ah, que desalojaramos el edificio porque había un maletín con una bomba o algo así. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!